Pipis al rescate en 3, 2, 1 Obviamente como siempre antes de empezar Tengo que decir que se suscriban al canal Denle like, compartan Síganme en Instagram Mándenme sus fracasos amorosos y sus pipis al rescate al mail Y todo eso que ya ustedes saben y muy bien hacen Bueno, voy a leer un pipis al rescate En el día de hoy Que es un poco rari No quiero adelantar nada Yo voy a leerlo Y luego reflexionaremos al respecto Y ustedes en los comentarios le dirán a esta pipi Cuál es su opinión Hola Fia, nunca te escribí Pero me pareció que deberías conocer mi historia Perdón mi falta de ortografía Ya se ataja ella, ya se ataja La amo A principios de julio me separé de una relación La cual llevábamos 6 años y medio Fue lo mejor haberme separado Bien, guacha Bueno, se ve que la relación no estaba tan buena, ¿no? Cuando me separé empecé a salir todos los fines de semana Literal, empezaba desde el jueves y le pegaba todo el fin de hasta el domingo Arrasó esa soltería, bebé En septiembre, especialmente el 15 Bueno, 16 porque ya eran pasadas las 12 Estábamos con mi amiga en un boliche Reje de nosotras toda la noche Cuando de repente, tipo 3 AM Me doy cuenta que un chico de la bandita de al lado nuestro Me miraba y se reía Remera blanca, gorrita, barbita Se veía hermoso Amo los detalles Tipo, se ve que a ella le das una remera blanca Una barbita y una gorrita Y arranca Ese bondi la deja bárbaro A eso de las 5 AM quedamos de espaldas con este chico Después de estar toda la noche mirándolo Me mata como ella tiene, tipo, todo exactamente organizado El día que lo conoció El horario en el que se miraron El horario en el que quedaron de espaldas Como, es un cronómetro esta piba Me saca a bailar, me lo chapo Me pidió mi Instagram Yo no se lo di porque todavía creía que tenía fotos con mi ex Y algunas que no me gustaría que viera Entonces, le pasé mi WhatsApp Y él muy contento lo recibió Yo le pedí su Instagram Me da un beso y se va Al otro día a la tarde me escribe Y empezamos a hablar Nos vimos Y el fin de siguiente fui a su casa Y obvio, garchamos Ese día me acuerdo que al estar haciendo sexo oral Me mordió ¿Por qué me cuentas de detalle? La amo En la semana nos seguíamos viendo Él tiene moto Así que íbamos para todos lados De a poco empezó a llevarme a cenar Junto a sus amigos Y también a cada lugar que iba ¡Apa! Bueno, pintó seria la cosa Después conocí a la hermana También cenamos todos juntos Y todo ¡Ah! Tu novio Directamente En diciembre Él se va al campo Para pasar la Navidad con sus padres El campo O sea, no me puede ni siquiera mandar un mensaje Yo re mal Porque lo veía todos los días Y de repente no saber nada de él Por cinco días No me gustó Después Vuelve el 27 de diciembre Y yo ya estaba de nuevo Obviamente Me fue a ver Me trajo regalitos Y todo Me quedé a dormir en su casa Los días 27, 28 y 29 de diciembre El 30 nos peleamos Por una boludez Pero como no me hablaba Yo me calenté E hice esa escena de tóxica A ver si me seguía o no Pero me cuidé la casa Y no me siguió A la noche Veo estados que decía La costa allá vamos No me gustó Porque no quería que se vaya Después veo fotos Y estaba en la casa de un amigo Al otro día temprano Le escribí para saber de él Ya se me había pasado el enojo Y no me contestó Dije bueno Debe estar durmiendo Anoche Andás a ver hasta qué hora se quedó A todo esto Me manda una foto A las 17 horas en la playa Diciendo que ayer se sentía mal Que se puso en pedo Y terminó en la playa Le dije disfruta Y me dijo perdón Pero que yo tenía la culpa De que él se haya ido Por haberlo hecho enojar ¿Qué? Cuando era para ese día 31 de diciembre Él iba a pasar año nuevo conmigo Ya se había ido varios días Y ahora otra vez Uy bueno Voy a terminar de leer Antes de opinar Volvió el primero de enero Lo perdoné Obviamente trajo regalitos también Bueno Enero, febrero Todo bien Medio que le pintaba el toxi Por momentos Yo intentaba sobrellevar las cosas Con ayuda de una amiga Que me iba aconsejando Ya sabiendo Que no lo iba a dejar Fines de febrero Él tuvo un accidente Yo presente como siempre Lo ayudé en todo Porque de verdad Lo quiero demasiado Después me voy por unos días Pero después vuelvo a la casa Justo pusieron la cuarentena obligatoria Me tuve que quedar con él Todo muy lindo A veces hay días Que no nos aguantamos Pero bien dentro de todo O sea Amiga Estás pasando la cuarentena con él Me muero Me descompongo Ayer Dejó su cuaderno En el cual anota Sus gastos que tiene Súper organizado Y bien administrado Lo abrí para mirar De chusma Y qué casualidad Encontré una lista De mujeres 35 en total Enumeradas Me di cuenta Me di cuenta Que esas mujeres Estaban en la lista Porque él había tenido Relaciones sexuales Me muero O sea El chabón tiene anotado En un cuaderno La cantidad de minas Que se cogió Es un montón Yo tengo una amiga Que tiene anotado En una lista de notas Del celular Y que le puso de nombre A esa lista de notas Lista de súper Y entrás a las listas de súper Y son todos nombres Y apellidos de chabones ¿Ustedes tienen lista? Pónganme en los comentarios Si tienen lista Por favor Eso no es lo peor ¿Sabés qué número soy? Soy 31 O sea que el chabón Estuvo con 4 minas más Después de haber estado conmigo Es un montón En la lista Las tiene con el nombre Del Facebook Con lo cual Yo me puse a revisar Una por una A ver si las conocía Ay amiga Pará Buscaste a 35 personas O sea 34 personas Sacándote a vos En Facebook ¿De verdad Me estás diciendo? Dice Las 4 de abajo mío Eran conocidas Que ellas Sabían que yo estaba con él Muy Triste Me pone ella Pero pará ¿Eran amigas tuyas? O sea ¿Son amigas tuyas? Estas pibas ¿Qué onda? No entiendo No puedo irme sin contarte Que pasaron 7 meses Y todavía no me pide Para que sea la novia Prácticamente vivimos juntos Pero aún no soy la novia Nos seguimos conociendo Pone ella Entre comillas Necesito tus consejos No sé qué hacer ¿Se lo digo o no? Porque también corro el riesgo De que me diga Que fue cuando nosotros Recién empezábamos Que creía Que no íbamos a llegar a tanto Y todo ese chamullo Que dicen ellos Te quiero Fiamma Muchos besos Hay pipis O sea Necesito saber su opinión Quiero saber si soy yo La que está malinterpretando Absolutamente todo este mail Y ustedes están de acuerdo Con esta pipi Pero me pasan un montón Un montón de cosas Primero creo que tienen los dos Una personalidad Media obse ¿No? Como todo lo que vos me contás En el mail De todo lo que sabés Exactamente Los días que te quedaste A dormir en la casa Cuando lo conociste A la hora que chaparon Todo ¡Uh amiga! ¡Qué estrés! Él también debe ser muy obse Porque decís que es muy organizado Administrado Y tiene un cuadernito Con la cantidad de minas Que se volteó Anotado Como digo What the fuck Eso primero Como que me imagino Que dos personalidades obse Deben ser como Uff Traten de relajarse Un toque Chicos Segundo Yo no sé Cómo decir esto Para que no quede mal Y que no pases De decirme Te quiero mucho Fiam A muchos besos A te detesto pipi Sos una basura Porque no quiero No es con mala intención Capaz yo estoy muy equivocada Y la cuarentini Me está pegando mal Pero me parece que Upa Está haciendo un toque Intensa amiga O sea Hace siete meses Que se conocen Realmente no es tanto Y desde el día uno Estuvieron muy pegados Yo no soy muy fan Del pegote Desde el principio Porque para mí Eso genera una dependencia Con la persona Que no está buena Yo no soy muy fan Del pegote nunca Pero mucho menos Desde el principio Como que me parece Que si vos Conocés a un chabón Que es un extraño Porque encima Lo conociste en un boliche O sea No tenés ni Fucking idea Quién es Y te recontra Repegás tanto a él Y tipo Pasan tanto tiempo juntos Y te empezás a quedar Prácticamente a vivir En la casa Creo que posta Es un montón Como que Esa obsesión En algún momento Se va a tornar Tóxica amiga O sea No queda otra Respecto al episodio De la costa Me parece a mí Que este comentario Que vos hiciste Voy a volver Hay que analizarlo Bebé Vos habías estado Con el 27 28 29 de diciembre El 30 Se pelearon Vos hiciste una escena De tóxica Esperaste que él te siga Bla 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 Y viste que él Se fue a la costa No me gustó Porque no quería Que se vaya Rari Como digo ¿No? No pasa solo Por lo que vos querés Amiga Me suena como Un poco posesivo Ese comentario No quiero que te vayas A la costa A disfrutar Con tus amigos Y pasarla bien Pensá si fuera El revés También ¿No? Como Igual para mí Los dos tienen Una personalidad Medio posesiva Y quizás Entre esa posesión Ustedes entienden Ahora si me lo preguntás A mí Yo ya Me asfixio de leerte O sea No sé si me entendés Y él también O sea Él te dijo Es tu culpa Porque vos Me hiciste enojar O te peleaste conmigo No me acuerdo Que dice así Como ¿Cuál es tu culpa? Que él se fue a pasarla bien Con los amigos A la costa O sea ¿Dónde está el drama? Tipo No, no Calmémonos Está buenísimo Que vos te vayas Con tus amigos A la costa A pasar la bomba Y está buenísimo Que él se vaya Con sus amigos A la costa A pasar la bomba No como un castigo Porque vos hiciste Un encendido O sea Entendés la vuelta Que se están pegando Entre los dos Se van a volver Dos tóxicos De lojete Amiga Si él tiene la lista O no tiene la lista O si está bien Que tenga la lista O está mal Que tenga la lista Podemos debatirlo Ahora Es parte de su intimidad Y creo que todos Tenemos un pasado Y no está bueno Juzgarlo a él Por si estuvo Con 10 pibas 30 pibas 100 pibas 4000 pibas Como que Eso me parece Que por un lado No está bueno Porque nada Si él estuvo Con 35 minas Antes de conocerte A vos Está bien por él Digo No sé Es mucho Es poco Qué sé yo Bla Creo que es una información Que vos no deberías tener Como en serio Para qué querés saber Con la cantidad de pibas Con las que estuvo A mí me lo preguntaron Un montón Eso Onda ¿Con cuántos chabones Estuviste? No te voy a decir ¿Qué te importa? Loco No sé ¿Ustedes hablaron eso Con sus parejas? Tipo ¿Con cuánta gente estuviste? ¿Se cuentan esas cosas? ¿Les interesa saber eso? A mí no me interesa Saber con cuántas minas Estuviste O sea No me lo digas No lo quiero saber Y por último Yo creo que vos No le deberías decir nada Porque es parte De su intimidad En la que vos Te metiste Casualmente Pero te metiste Y además No entiendo mucho No termino de entender Si ustedes tuvieron Una conversación Si llegó la famosa Conversación del ¿Qué somos guacho? O no pasó Porque También creo que Es raro El vínculo Que están teniendo Porque se comportan Como si fueran Una pareja Súper posesiva Y súper absorbente Pero no se ponen De novios O sea En realidad Si no es tu novio Tiene todo el derecho Del mundo A estar con otras personas Y si fuera tu novio Y así lo planteaste Porque tenés una relación Abierta O porque son Dos personas libres También Tiene el derecho Del mundo A estar con otras personas Ahora Si ustedes se sentaron Y se plantearon Una exclusividad Porque son los dos Hiperarchimonogámicos Y posesivos Es raro Que no sean Una pareja Consolidada ¿Entendés? Como que todavía Se están conociendo Y estás viviendo Con él O sea Estás pasando La cuarentena Y con él Amiga Es un montón No sé Me marea mucho Este mail No termino De entender En qué situación Están Para mí A este vínculo Que tienen Les hace falta Una charlita Me parece Y por otro lado También me parece Pésimo de él Como estas dobles Señales que te da Como que te lleva A comer con su familia Con sus amigos Está todo el tiempo Con vos Dándote tiempo También te debe Hacer escenitas Porque la que te hizo Es tu culpa Que yo estoy en la costa Me parece vomitivo Es muy Muy malo De su parte Este doble mensaje Que te da Que por un lado Tipo Hace estas cosas Y por otro lado Nos estamos conociendo Como de verdad No le haces eso A una persona Con la que te estás No le haces eso A nadie Fíjame ¿Qué es lo que decís? Ay Ya me enojé conmigo No No hay motivo Para el que puedas Extorsionar Y manipular a alguien Diciéndole Yo hice esto Porque es tu culpa Porque vos tal cosa Ojo con eso Porque es re de tóxico Y es re de manipulador Ojo No estoy diciendo Que lo sea A veces uno No es tóxico O no es manipulador Pero podes tener ciertas actitudes Y está bueno Como detectarlas Y decir No Ok Tipo Esto no va Y de verdad Eso no va Sé que quizás parece una pavada Pero eso no va Porque arranca así Y después te cuento Como termina En alguna anécdota Que yo cuente Con todos mis ex ¿No? Que me lo han hecho Como esto es tu culpa Porque Esto es tu culpa Porque aquello Esto es tu culpa Porque lo otro No pará flaco Nada es mi culpa Así te cargo Que vos te querías ir A la costa Con tus amigos A pasarla bien Y está perfecto ¿Por qué me estás echando La culpa o algo a mí? De lo cual no hay ningún culpable Además Porque no tiene nada de malo Por un lado te digo Que para mí El tema de la lista Que vos lo encontraste Ni debería ser un tema De conversación Porque es parte De su intimidad Y no deberías Como meterte ahí Me parece Tratando de ser una persona sana O sea Calculo que tampoco está bueno ¿No? Leer la cantidad de pibas Con las que él estuvo ¿No? Te imagino a vos Leyendo esa lista Diciendo ¡Apa! ¡Ah! ¡Mirá vos! Y buscando a cada una En Facebook además O sea Amiga por Dios Por Dios Te me vas a volver crazy En esta cuarentini Quiero saber la opinión De los pipis Yo no sé si hoy Estoy media rari O qué Pero me parece amiga Que si vos no te relajás Estás directamente Destinada A tener una relación Tóxica Se pongan de novios No se pongan de novios Él esté con otras No esté con otras O sea ¡Uh! Está todo muy rari esto Así que bueno Me gustaría saber ¿Qué opinan Los pipis de esto? ¿Y qué le pueden aconsejar A esta pipi bella Que claramente La obsesión Y la cuarentena No son una buena Combineta Porque encima Debe estar maquinando Te la regalo Bebé Bueno Eso Los amo Los veo mañana Y vayan preparándose Para el fraca Del domingo Adiós Y la cuarentena Y la cuarentena Y la cuarentena